Oigan, vamos con Encuentro de la Comunidad y en esta ocasión nos habla el Padre Gregorio Cacho. Buenos días, queridos hermanos. Nos corresponde meditar sobre saqueo, hombre de conversión. Saqueo puede ser un ejemplo para cada uno de nosotros en nuestro camino de conversión. Las razones son las siguientes. Saqueo era un hombre pecador. Recaudador de impuestos. Tenía mala fama. El dinero era su centro. ¿Y cuántas injusticias cometió por ello? Segundo, deseaba conocer a Jesús. Tenía interés en conocer a Jesús. Tercero, era de baja estatura. La gente le impedía ver a Jesús. Por lo tanto, saqueo se las ingenió para subirse a un árbol y ver a Jesús cuando pasara por ahí. Rompió sus límites, sus prejuicios, sus miedos y se las ingenió para conocer a Jesús. Cada uno de nosotros tiene que hacer lo imposible por querer conocer a Jesús. Jesús, que conoce nuestro interior, que conoce nuestras limitaciones y nuestros deseos, cuando pasó, miró a saqueo. Lo miró con amor, con ternura, con misericordia. Sin tener en cuenta sus pecados. Y le pidió que los hospedara en su casa. Fue grandiosa este encuentro con saqueo. Que a partir de ahí, saqueo ya no fue el mismo. Cambió rotundamente. Hasta el extremo de que saqueo remedió el mal que había hecho. Devolvió cuatro veces más lo que le había quitado a la gente. En este tiempo, Dios nos está haciendo un llamado para convertirnos. Ojalá que no le cerremos nuestro corazón. Que Dios los bendiga.